Sí, la primera experiencia nocturna que tenemos. Realmente era una experiencia nueva, no sabíamos cómo vivir, como decíamos, podemos estar repletos o podemos estar limando una de las uñas entre nosotras. Bueno, contanos qué pasó. Hubo mucho movimiento, gracias a Dios, tuvimos gente intenso, movimiento intenso, como hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana, ahí aflojó un poco, tranqui, movimiento más tranquilo, hasta eso de las 6, de las 7, que volvemos a arrancar con todo. O sea, la gente entraba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4. A las 2, 3 de la mañana, grupos de familia que venían, todo el grupo venían a comprar. Así aprovechando, por supuesto, descuentos promocionados en todo Cuba durante la noche, así que, pero muy linda experiencia. Es decir, que las últimas horas de Navidad se agregó un día más. Un día más. Agregamos una locura más. Por ahí nosotros no podíamos obtener más el horario que ya tenemos loco. Lo único que nos quedaba era agregar una noche. Así que, le agregamos y gracias a Dios funcionó bien, marchó bien, la gente se prendió. ¿Cuánto, según el análisis que haces, así en la previa, con respecto al año pasado, cómo viene este año la venta? Y nosotros, gracias a Dios, somos muy jóvenes, digamos, en el rubro. En el rubro vamos creciendo mucho y sí, nosotros se ha multiplicado varias veces la venta, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Qué porcentaje aproximado? Y nosotros multiplicamos muchas veces, digamos, en comparación, año a año, va creciendo la clientela, la clientela nos va conociendo mucho. Se va prendiendo nuestras loculas de horario, nuestros movimientos raros. ¿El doble? El doble, sí. ¿El doble? ¿Más del doble? Sí, gracias a Dios ha sido muy lindo. Muy lindo lo que se prende la gente con nosotros. Bueno, podemos decir que lo de este sábado fue la noche buena del Uguis. Fue la noche buena del Uguis, exactamente. Felicitaciones y felicidades. Muchísimas gracias, Cristian.